¿Qué le ha pasado a tu madre? Que no sé, pues no sé, no se ha dormido y la cama está así, como la he dejado y se ha caído al suelo. Gracias a esta llamada al 112, Yusef pudo salvar la vida de su madre. La operadora, consciente de la gravedad de la situación, dio instrucciones al niño. Vale, dale golpetitos en la cara, a ver si contesta. ¿Mamá? Después del momento de tensión, Yusef logró tranquilizarse y dar su dirección correctamente al servicio de emergencias. Ojalá toda la gente llamara con ese temple, con esa rapidez, con ese saber estar. Todo un logro para un niño de nueve años que hoy ha sido reconocido por la Comunidad de Madrid con una distinción honorífica, donde ha aprovechado para dar un consejo a todos los niños que estén en su misma situación. Que llamen a 112 o que llamen a sus padres si están con ellos. Y es que con una simple llamada pudo salvar la vida de su madre. Volvíme otra vez la bebida. Para que todos los niños aprendan a actuar tan rápido como Yusef, el Centro de Emergencias 112 ha puesto en marcha una serie de talleres para enseñarles a actuar en caso de emergencia. Para tener, en este caso, niños, niñas, chicos, chicas preparados, que sepan cómo actuar, que sean conscientes de su responsabilidad. Unos cursos con los que este año 20.898 niños se han formado en prevención de emergencias. ¡Uno! ¡Uno! ¡Chao!